Personal especializado del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de varios caninos, descartaron al mediodía de este miércoles presencia de explosivos en un maletín sospechoso en la plazoleta de la Asamblea del Valle del Cauca, en el centro de Cali. El coronel Henry Jiménez, comandante encargado de la Policía de Cali, indicó que se trató de un morral con ropa. Donde una persona que al parecer tiene problemas mentales, colocó un maletín y gritó que eso era una bomba. De igual manera, el personal de seguridad de la Asamblea reaccionó capturando a esta persona y ordenando la evacuación inmediata al edificio para verificar si era o no cierto lo que había anunciado este ciudadano. Asimismo, llegaron unidades de antiexplosivos de los guías caninos de la Policía Nacional, hicieron la revisión del maletín, se trataba de una maleta con ropa. Los alrededores de la Asamblea del Valle, corporación gubernamental compuesta por 21 diputados, fueron acordonados por las autoridades mientras se hacía una inspección al lugar. Hubo cierres en la calle Novena, entre carreras Octava y Novena. Y se descartó el hallazgo de algún explosivo, sin embargo, se hizo la exploración a todo el edificio con nuestros expertos en antiexplosivos para que la gente estuviera más tranquila y así descartar una situación que lamentar. El hombre que vestía una camiseta negra y un camuflado militar fue detenido y retirado del edificio en una camioneta de la policía, escoltado por varios uniformados. Bueno, esta persona va a ser puesta a disposición por terrorismo, sin embargo, pues ya será la autoridad competente la que evalúe tanto las condiciones mentales para establecer si esta persona está en sus cabales o no y por qué gritó o alertó a las personas de que se trataba de una bomba. Gracias.